Esa mirada te delata Dejemos la atención Ya tienes mi atención Solo quiero Que siga y que no pare Bailando hasta que la noche acabe Ya luego veremos qué pasa Aprovechame Y yo aprovecho que La noche es corta y seguro Que no te vuelvo a ver Aprovechame Y yo aprovecho que La noche es corta y seguro Que no te vuelvo a ver Dejemos que el lento se encienda la llama No importa si se nos apaga mañana Aunque el que desgano siempre gana Ganamos y llegamos hasta mañana Así, así No dejemos que se nos fallan las horas Así, así Esta noche pierdo el que se enamora Así, así No dejemos que se nos fallan las horas Así, así Aprovechame Y yo aprovecho que La noche es corta y seguro Que no te vuelvo a ver Aprovechame Y yo aprovecho que La noche es corta y seguro Que no te vuelvo a ver Que siga y que no pare Estaré bailando hasta que La noche acabe Y luego veremos qué pasa Qué pasa Qué pasa Así, así No dejemos que se nos fallan las horas Así, así Esta noche pierdo el que se enamora Así, así No dejemos que se nos fallan las horas Así, así Aprovechame Y yo aprovecho que La noche es corta y seguro Que no te vuelvo a ver Aprovechame Y yo aprovecho que La noche es corta y seguro Que no te vuelvo a ver Heelarí De allá de ahora A-M-E 5-7-4 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 6-7-4 5-7-4 6-7-4 Gracias.